La Voz de la Misericordia te invita a conocer el Santo del Día. Memoria Beato Carlos de Folcol Carlos de Folcol nace en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858. Huérfano a los seis años. Creció con su hermana María bajo el cuidado de su abuelo. Adolescente, pierde la fe. Conocido por su gusto de la vida fácil, él revela, no obstante, una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Emprende una peligrosa exploración a Marruecos entre los años 1883 y 1884. El testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia profundamente cristiana, y comienza una búsqueda. Guiado por un sacerdote, el padre Ubelín, él encuentra a Dios en octubre de 1886. Tiene 28 años. Enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía ser otra cosa que de vivir solo para él. Durante una peregrinación a Tierra Santa, descubre su vocación, seguir Jesús en su vida de Nazaret. Pasa siete años en la atrapa, primero en Nuestra Señora de las Nieves, después en Agbes, en Siria. Enseguida, después, él vive solo en la oración y adoración cerca de las clarizas de Nazaret. Ordenado sacerdote a los 43 años, en 1901, parte al Sahara. Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Yo quiero ser lo bastante bueno para que ellos digan, si tal es el servidor, ¿cómo entonces será el maestro? En el atardecer del primero de diciembre de 1916, fue matado por una banda que rodeó la casa. Siempre soñó compartir su vocación con otros. Después de haber escrito varias reglas religiosas, pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos. Actualmente, la familia espiritual de Charles de Folcol comprende varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes. Has conocido un modelo para crecer en tu llamado a la santidad.